El Carnaval No quiere que lo descubran mientras dura el carnaval Se mezcló entre las comparsas queriendo disimular Se escondió entre los tambores siguiendo su repicar Pero tiene un gran problema por más que lleve el disfraz La gente lo reconoce cuando se pone a bailar La gente lo reconoce cuando se pone a bailar Si mueve las manos al caminar no parece piojo Si mueve los hombros pa'l carnaval ni chaja tampoco Si mueve los pies pa'l carnaval es color violeta Si mueve la panza pa'l carnaval es él Tiene que cambiarse de disfraz Otro de la laguna intenta con algo más Careta de tero tero y cola de caralla Pero tiene un gran problema por más que cambie el disfraz La gente lo reconoce cuando se pone a bailar La gente lo reconoce cuando se pone a bailar Si mueve las manos pa'l carnaval esto no es un tero Si mueve los hombros pa'l carnaval caralla no creo Si mueve los pies pa'l carnaval es color violeta Si mueve la panza pa'l carnaval es él Tiene que cambiarse de disfraz A orillas de la laguna el monstruo pensó ya está Tomé a su sácer famoso si a muchos puedo alegrar Y como el color violeta es el que mejor va Se vuelve pa'l carnaval es el que mejor va Se vuelve pa'l carnaval es el que mejor va Se vuelve pa'l carnaval es el que mejor va Se vuelve pa'l carnaval con su traje de verdad Porque los grandes y chicos lo esperan para bailar Si mueve las manos pa'l carnaval Si mueve los hombros pa'l carnaval Si mueve los pies pa'l carnaval Si mueve la panza pa'l carnaval Si mueve las manos pa'l carnaval Si mueve la panza 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 pa'l carnaval